Buenos días, buenos días. Mañana me voy. No quiero. La verdad, voy a comer sandía. Estoy eligiendo músicas y subiendo TikToks y cosas. Editando mientras como sandía. Este es el plan ahora mismo, la verdad. Chavales, estamos aquí reunidos porque alguien quiere decir algo. Vuelo a Los Ángeles con una misión. En el concierto de Bad Bunny, cuando suena ojitos lindos y es que la cantas, hijo de la gran puta, voy a pedirle a Andrea que se case conmigo. Muy loco, tengo la piel de gallina. Tengo la piel de gallina, os lo juro, os lo juro. Os lo juro. Estás muy loco, tío. Vuelvo a Nacés. Le des un abrazo a la persona que me encanta. Quiero un bebé, no hay nadie. Yo solo me veo y el baile de tu sonrisa. Y es un bebé, el solcito de tu miedo. La primera moda a la que vamos a asistir con gente joven, con amigos. Literalmente estoy sudando igual. Estoy, vamos. ¡Woooh! Llevo toda la mañana haciendo cosas, editando y ahora me he puesto a entrenar. Estamos con esto. ¡Que se vayan ellos! Acabo de terminar de entrenar, son las 4. No he comido, he desayunado dos o tres mini pancakes que teníamos congelados. Ay, no los he vuelto a meter en el congelador. Vale, bueno, era esto. Que esto lo haces en el... En el microondas. Y ahora voy a comer los restos de comida que se guardaron de ayer. Bueno, esto es lo que voy a comer. Me voy a poner a ver a... Yo soy Plex. ¿Me llaman Plex, mami? ¡Esto está en el tronco! Ok, así que intentamos re-make este TikTok que... escorts una vez que llevó viral como si. ¿Por qué oye eres entendido? No, 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 eso es entendido. ¿Sabes? Recuerda auch saída. La segunda vez en la hora. La segunda vez en el mes. ¿No la verdad ni la verdad? No. Espero que me cansé de un. Ok, ustedes estén situados a ver. Vi 특iamente descubraste deil acá. No, no, no. No, no, no. No te pones atención Me ¿Ves? ¡Ajá! 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 ¡Te lo hiciste mal! ¡Profesional! ¿Por qué me estás dejando? Me he dejado mucho Me he dejado todo sobre tu espelda Me voy a perderte Bueno, son las 7 más o menos Curtis tiene ahora una reunión Y me voy a duchar mientras Que llevo toda la tarde Diciendo, venga, me voy a duchar Como estaba viendo en los videos de Me llaman Plex, mami Voy a parecer una pedazo de fan ¡Wow! Y nada, que me voy a duchar equipo Evidentemente No os voy a dar a ver como he dicho Porque no te lo vas a utilizar todavía Ni nunca Pues ya me he duchado a mi gente Bueno, no me he lavado el pelo Porque lo tengo bastante bien Lavarlo mucho no me viene bien a mi pelo Y ahora tengo que Take care of all of this Que no me está haciendo ni Fucking gracia Y yo antes de llegar Le he diciendo ¡Wow! No quiero abrir el lado de la maleta de Coachella ¡Ah! Gracioso Pero no gracioso de raro No Pero no gracioso de risa ¡Gracioso de raro! Vale, hemos hecho el pedido de la pizza Y lleva la pizza como 10 minutos en el suelo de la calle Porque el pibe coge y deja la pizza en el suelo Y ya me he hecho mi skin care Me lavo la carita Me lavo los dientes Y estamos señoras y señores En lo que es mi última noche aquí Madre mía mía A mi de verdad Que que O sea Lo de que el tiempo vaya y pase tan rápido ¡Wow eh! ¡Wow! Me esperan 3 días muy guays Muy intensos Estoy preocupada porque quiero Vivir el momento Disfrutarlo Estar presente No sé yo ¿Qué tal va a ser? Yo no quería llorar O sea Aparte Obviamente no quería llorar Es que Como sabía tío Volver aquí va a significar Muchas cosas Para mí Y las despedidas otra vez Ya me he despedido de mi husband Porque mañana se va a trabajar muy pronto Y va a ser cortes Que me lleva al aeropuerto Y me está dando mucha rabia Que no tener tiempo para procesar El hecho de haber estado aquí Un momento como tan bonito Y a la vez tan triste Y ahora tener Un momento tan épico Justo seguido Como va a ser ver a p*** A tú Entonces Es como que Muchos sentimientos encontrados Buenos días Buenos días ¡Wow! Este sol ¡Wow! Madre mía de mi vida Voy a Cambiarme Ducharme No sé si lavarme el pelo o no Porque Es que está bien Solo que Ya mis onditas no son tan guays Me voy a duchar El cuerpo Porque me duché anoche Tengo un lío de días Bueno Me voy a duchar Porque sí Porque aquí guardas no somos Así que nada Empezamos el día Supongo Equipo Que va a ser un día largo ¡Un día para ver a Bambu! No me lo creo No me creo nada de esto Bueno Mi habitación se ve tal que así Tengo que guardar Neceseres Al aeropuerto Voy a llevar Esta bolsa Que me compré el otro día Y estoy metiendo La cartera El pasaporte Los airpods Los cascos grandes Porque el otro día Lo llevaba todo como Tirado Y es un show El adaptador Es una buena opción Para meter La verdad Vaselina Súper importante Que tengo los labios Muy mal El cargador Del iphone La batería portátil La cámara analógica El cargador de la cámara Y del ordenador Lo voy a meter en la funda Del ordenador Y así Va todo Aquí Para sacarlo luego En el control Es todo mucho más sencillo Y voy a acabar De meter camisetas Me voy a poner Esta chaqueta Y de zapatos No sé si ponerme Me pondré Las converse De Bad Book Bueno Malas noticias Todos los que están Veniendo En un vuelo Que son la Raki Martina Aitana Dan Y el equipo Ana y Alba Cogieron Madrid Dallas Y les han retrasado El vuelo de Dallas A Los Ángeles Dos horas Cada vez Se les están retrasando más Por lo que Ellos cogían el vuelo Y llegaban a las 8 de la tarde De Los Ángeles Y yo llegaba a las 7 Sí, a las 7 Entonces Ese ya Se ha retrasado Lo van a retrasar más Y luego viene María Cordero Que es la jefaza De nuestra gente Que es una puta máquina La amo Con Ona En el mismo vuelo Que André y Flu Lidia Y tal ¿Vale? ¿Qué pasa? Que cuando tú Llegas a Los Ángeles Luego hasta Indio Tienes creo que Dos horas en coche Entonces eso significa Que hasta las 8 y pico Si tenemos suerte No sale su vuelo De Dallas A Los Ángeles Que son luego Dos horas y media O tres en avión Por lo tanto Llegarían a las 11 8, 9, 10, 11 Más recoger maletas Más pasar el control O el control Lo han pasado en Dallas No lo sé Hasta las 12 No llegaríamos Hasta las 2 De la mañana A la casa Y mañana Tenemos que levantarnos Prontísimo Para ir a recoger Las pulseras Para Coachella Y estar a las 12 Listos Y yendo ya Allí Para ver a Batu Bueno Y empezar a hacer la cola Para ver a Batu Y estar Muy cerca O sea Wow Y ahora tenemos que llamar A los de A los que hemos alquilado Los coches Y decirles que Se retrasa Bueno Un lío de la hostia Sinceramente Pues estamos Muy cerca ya Estoy un poco nervioso Estoy acelerada Entre el café Y todo es como Raro Volver aquí Estas calles Tío No sé si la gente Seguirá en clase O no Pero Oh my god Esto es una locura Tío Volver aquí Me acabo de acordar Porque está diciendo Jaden que su primo Seguramente esté En la zona Como de delincuentes Entre comillas Los chavales Que se portaban mal Les hacían llevar Un uniforme Rollo Para identificarle Rollo Esta gente es mala ¿Sabes? Y te dan esto Por si acaso Como de visitor Esa va a ser Jod Esta era De mis primeras Clases Por la verdad Ella me daba inglés O guiaba esa clase Estaba justo ahí Estaba justo ahí Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Qué? Esta fue mi silla ¿Por qué trataba de la cámara de la escuela? Wow Es wild Vamos a ver si estaba Mi profe de historia Miss Mast Una fucking máquina Te lo juro Bro Sitting there Y yo tenía A Xavier detrás Y todo Este sillón Estaba yo aquí Todo el rato 24x7 Aquí Boom Wow Wow Y para ir Oh my god Wow Wow Tenía que salir por aquí Para ir Wow Para ir a mis clases De matemáticas Wow Que heavy Vale Esta era mi clase De matemáticas Yo me sentaba ahí Que loco Vistas de tenis Es que era heavy Este colegio Era muy heavy Aquí es donde hice Todas las pruebas Para track and field Literalmente ahora no puedo correr Absolutamente nada Se hacían todos los assemblies Los partidos de fútbol It was wild Madre mía tío Que loco Voy a recrear una de las fotos Más míticas De todo mi perfil Vale y ahora estamos yendo a McDonald's drive-thru Que aquí es donde toda la gente se escapaba En plan Y venía a comer aquí Porque la comida de la cafetería No es que fuese la mejor Y es que Hay esta cosa con las patatas de McDonald's Que People love them here Las aman Una barbaridad O sea Dicen que son las mejores patatas ¿Es esta de lime? Sí Oh my gosh ¿Están rápidas? Vamos a entrar dentro Porque la cola del drive-thru Wow O sea que loco Había 20 coches Mirad Hay un montón de cosas Comparadas en España Tienen Fish things Cosas de pescado Las patatas del McDonald's Son las preferidas Por los estadounidenses Vamos a ver si 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 el hype es real Mmm Oh Están buenas Recién hechitas Calientes Crispies Donaditas Saladitas 10 por 10 10 por 10 Eso es So sad Oh my gosh Next time I'll see you in Spanish Right You bet Hey I was about to say something in Spanish But I forgot all my Spanish Yeah Nosvenidos in España Yes Tengo que terminar Tengo que terminar de meter todo Tengo 10 minutos Hasta que Curtis Llegue Y nos vayamos No me lo creo Qué locura No quiero darle muchas vueltas al asunto Ni pensarlo demasiado Muah Lo mucho que voy a echar venos de este sitio Como pesan las maletas Las voy a dejar ahí Ahora que Curtis me ayude We're going to the airport together We're going to the car Just like what? Just like you You want to say some last words? Last words I love you It's beentime Ya estoy en el tren, todo bien, que rápido, la verdad es que este aeropuerto, ya sabéis donde estoy, cada aeropuerto que toca, Starbucks, tengo esta taza en mi casa y me voy a pillar una pink drink with vanilla sweet cream whole foam, puedo beber más café porque literalmente estoy como muy acelerada, necesito tranquilizarme, nos despedimos de Las Vegas con esta pink drink con sweet cream cold foam on top, a ver que tal está, es como tomarse un helado de fresa, top, pero es que me ha costado ocho pavos, el pequeño, es un sitio super guay donde estoy ahora mismo porque se ven todos los aviones, take off, bien nice. ¡Gracias!